Amigos estamos de regreso aquí en zona uni y les quiero recordar que tenemos este especial de navidad con un recopilatorio de lo mejor que ha pasado en el año yo le dije al productor pues vamos a poner todo pero amigo no cabe todo en el programa así que pues vamos a pasar lo mejor antes de seguir con el programa les quiero recordar que nos pueden ver cada viernes a las 4 de la tarde con repetición el sábado a las 12.30 del mediodía y si no nos pudiste ver ninguno de estos dos días nos puedes ver el martes perdón a las 6 de la tarde por aquí por tv uni seguimos con más aquí en zona uni no se muevan y 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 Amigos, no se vayan a mover de su lugar porque vamos al segundo corte del programa del día de hoy. Espero les esté gustando este especial que tenemos de Navidad con todos los recopilatorios. ¿Qué ha sucedido en el año? Otra vez, no todo, sino lo mejor del año. Antes de irnos a este corte, les quiero recordar que nos visiten en nuestra página de Facebook, nos buscan como ZonaUni y cada vez que nos vean utilizar el hashtag YoPidoZonaUni. Vamos a este corte, no se muevan. ¡Gracias!